Sensor de aparcamiento o cámaras de visión trasera. ¿Tu coche no lo tiene? Pues presta atención. La verdad es que casi todos los coches del mercado ya te vienen con sensores y con cámara de visión trasera, pero a lo mejor algunos, los más básicos de cada gama, es posible que vengan sin sensores o sin cámara de visión trasera. Vamos a ese modelo que no tiene estas cosas. Tienes kit en el mercado para colocarlos tú o que te los coloquen en un taller especializado. Si pones sensores de aparcamiento, simplemente necesitas que esté ese kit homologado. Ahora bien, si te dispones a poner cámaras de visión trasera, delantera o perimetral, te los ponga quien te los ponga, luego tendrás que pasar la ITV. Es un tema sencillo, cuesta muy poquito dinero, puedes mirar en distintas plataformas y ayuda mucho, 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 mucho. Yo lo recomiendo. Si no lo tienes, sobre todo, y esto es una opinión personal, sobre todo hago hincapié en las cámaras de visión. A mí me aportan más las cámaras de visión que los... La cámara te está dando la trasera del que tiene detrás, así que si no tienes estas ayudas, yo te invito a que al menos curiosees en internet sobre ello. Muy interesante. Hasta pronto. Hasta pronto.